Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos, Dios le bendiga, una vez más, a este programa de Matt, Cristiano Sin Filtro. Marco, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Hola, hola. Ay, perdón por no saludar, tenía el micrófono apagado. Sí me ha pasado, sí me ha pasado, se siente bien gacho. Cinco minutos hablando y de repente, eh, no se escucha. Y deja tú, me olvidé lo que dije hace cinco minutos, ¿no? Así pasa, así pasa. ¿Cómo andas, Marco? ¿Cómo va? ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos. No hay, no hay nada de que quejarse, ¿verdad? Dios es bueno y es fiel, entonces. Aquí, agradecidos, agradecidos con Dios. ¿Y tú ahora cómo has estado? Yo sí me quejo. No, no te creas. Este. No de Dios, pero. No, no, no. No, no. No, no te creas, fíjate, muy bien. Este, todo bastante agradable, gracias a Dios. Pues, obviamente, algunas, este, dificultades como la escuela, el trabajo, algunas cosillas por ahí, pero pues nada que no se pueda superar con la ayuda de Dios y con mucho esfuerzo, paciencia y dedicación, ¿no? Así es. O como el típico video, ¿no? Si Dios no lo va a hacer, no va, no, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿para qué me preocupo? Pues sí, como decía, ¿quién decía? ¿Era Albertano? El que decía, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues ya, ¿para qué te preocupas? Pues sí, tiene sentido, ¿no? La verdad. En nuestro caso, si sabemos que Dios tiene el control de las cosas y él ya dijo que algo va a pasar, ¿para qué te preocupas? Y si él ya te dio el no, ¿para qué insistes? ¿Para qué seguir renegando, no? Así es, así es. Es, es, aunque suena fácil decirlo, ¿no? Pero a veces sí llega complicado en en sus situaciones, pero, ¿qué te parece, Errol, antes de comenzar y seguir hablando? Porque ya ahí vamos, ¿verdad? Ahí van apareciendo. Ahí vamos a empezar a agarrar ritmo, sí, sí, sí. El ritmo, ¿por qué no? Oramos, oramos para, como siempre, tenemos que poner todo en las manos del señor, que él sea el que tome el control, que él sea el que nos guíe por el camino correcto, que nos muestre la respuesta. ¿Qué te parece, Errol? Me parece excelente, Marco, adelante. Vamos a orar. Entonces, todos ahí en casa o si están manejando, pueden orar. Algunos tienen la necesidad de estar con sus ojos abiertos, como los que van manejando. Y, y si tú tienes esa posibilidad, inclina tu rostro y cierra tus ojos en reverencia a Dios y vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias Señor por un día más de vida, gracias Señor por una oportunidad más de reflexionar, Padre, en todo lo que tú quieres para nuestra vida y todo lo que tú anhelas que nosotros hagamos. En esta hora, Señor, te pido por aquellos que nos están viendo, escuchando, Señor, que ellos puedan, Señor, recibir algo de parte de ti y que nosotros podemos ser simples herramientas y instrumentos en tus manos, Señor. Te ponemos este programa, te ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre que es sobre todo el nombre el cual es de Jesús. Amén. Amén y amén. Excelente. Sí, ¿verdad? Entonces, regresando, regresando, porque. Comenta, comenta. Entonces, puede llegar a ser fácil decir, ¿no? Que dejes todo en las manos de Dios, pero llega a ser complicado cuando tocan puntos en los que tú estás como que muy presente o tú has invertido mucho tiempo en algo y Dios te lo pide. Y tú así como que no sé. Y eso me duele. Cuando duele es cuando se vuelve un poquito complicado, ¿no? O puede llegar, puede llegar a ser complicado. Y fíjate que cuando uno ya entiende un poquito más la manera en la que Dios trabaja y en la manera en la que Dios se mueve, a veces no es tanto que te duela el que Dios te diga que no, sino que es como esa, no sé si decirle impotencia, porque no creo que sea la palabra correcta, pero es como ese sentimiento de decir, híjole, es que tengo que separar los deseos de mi carne de aquellos deseos que quieren agradar a Dios. Porque, o sea, yo entiendo que Dios me está diciendo algo, yo entiendo que es lo correcto, yo entiendo que esa, pues esa es la solución a mi problema a lo mejor. Y sí, ya entendí todo lo que tengo que hacer, sí lo voy a hacer, pero aún así me duele. O sea, porque muchas veces a lo mejor asocian el decir, no, es que yo sé que ese proceso es difícil y yo sé que ese proceso duele, como para querer decir que la persona, pues, no lo va a hacer, o que la persona se está, este, o está renegando a Dios. Pero no, incluso entre los cristianos, este, a muchas, no sé si a ti te ha pasado, Marco, que al menos a mí me ha pasado muchas veces, que yo digo, entiendo por qué está pasando esto, voy a hacer lo que Dios me dice, pero eso no quiere decir que no me duela. O sea, sigue, sigue doliendo, sigue calando, por decir, si, si Dios, si tu sueño es ser futbolista, por ejemplo, ¿no? Pero de repente tienes un accidente en donde ya no puedes practicar deportes y tienes que enfocarte a hacer otra cosa y en esa otra cosa Dios te utiliza para empezar un ministerio, tú dices, bueno, entiendo por qué me lastimé para poder cumplir con el propósito que Dios tenía en mi vida, que era levantar este ministerio, pero eso no quiere decir que no me duela no haber cumplido mis sueños ser futbolista, ¿sabes cómo? Sí, sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez una situación así? Pues yo creo que en muchos instantes, no, no muchos tampoco, lo voy a hacer así, a todos los días, a todos los siempre, no, no, estar exagerado, pero si hay momentos en los que tú te gustaría hacer una cosa, ¿no? Y Dios no quiere que lo hagas, no necesariamente tiene que ser malo, en este como el ejemplo del futbolista, puede que tú quieras ser un futbolista y tengas todo para ser el futbolista, no necesitas lastimarte, pero si Dios te habla y te viaja, ahí es cuando yo creo que duele más, porque si te lastima, pues ya ni modo, te lastimas, puedes darle, pero pues, te va a ir mal. Sí, sí. Pero cuando estás en tu, digamos, como le dicen en, acá últimamente, ¿no? En el Prime, acá cuando estás en el avance, y aún así Dios te dice, no, por ahí no, no es lo que quiero, eso yo creo que es lo complicado a veces, ahí es donde se vuelve difícil de dejar las cosas, porque como decimos, ser futbolista no es malo, es saludable y ahí puedes encontrarle mil y un beneficios, ¿no? Pero no lo que Dios quiere, y ahí es donde se puede volver un poquito, ay, pues lo tengo que dejar, y tú sabes, no, no te agrada. Así es. Pero entendemos, entendemos que como cristianos, y conforme vayamos, este, teniendo esa comunión con Dios, vamos a encontrar que todo es para bien, aún lo que nos va a doler en ciertos momentos. Así es, y ahora también hay que pensar, porque hay que recordar también que en muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay personas que aunque se aferren a no hacerlo, van a terminar cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jonás, que a pesar de que se estaba constantemente alejando, a pesar de que estaba constantemente huyendo de lo que Dios le decía, pues aún así Dios lo regresaba donde debía estar y terminó predicando la palabra. Entonces, ahora regresando al caso del futbolista, hay que ponernos a pensar. ¿Acaso era necesario que se lastimara para empezar a hacer esa otra cosa que Dios le mandó? ¿O Dios desde antes ya le estaba diciendo y él por aferrado no lo siguió y por eso tuvo que al final Dios permitir que se lastimara? Porque esa también es otra. Muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles y duras cuando no debimos haberlas pasado, porque a lo mejor Dios tiene un proceso más más natural o más tranquilo para nosotros, pero nosotros en nuestra necedad y en nuestra, pues ya no sé ni qué palabra decir, pues terminamos saliendo lastimados de eso, que al final entendemos por qué pasó, pero pues no siempre había necesidad de, pues de cruzar todo el monte descalzos cuando pudimos hacerlo en bicicleta, ¿sabes cómo? Así es, así es. A lo último vamos a caer en lo mismo, ¿no? Como cristianos tenemos que tener fe, que es lo primero, lo primero que Dios quiere de uno, que es creer y no creer ciegamente, sino ser consciente de que Dios va a hacer todo para bien, porque a veces sus caminos nos van a ser los más simples y no va a ser como ir en bicicleta así facilito, a veces va a ser complicado, va a ser más complicado del camino que tú tenías planeado, también pasa, el chiste es la fe, la fe de que todo va a ser para bien, porque Dios es el que te está guiando, Dios es el que diseñó ese camino para ti, y es lo que tenemos que vivir como cristianos, que a veces las cosas sí van a doler, y a veces sí va a haber escasez, y a veces no, a veces sí va a haber esta abundancia, a veces siempre todo va a ir bien, pero el chiste es tener siempre en cuenta que Dios es el que va adelante, y es el que va guiando las cosas, por eso muchas veces, no sé si te pasa lo que dice, no, es que si te alejas de Dios, te va a ir mal, no, y como que todo no le va a rete bien, y alguno le está hablando materialmente, no, y si cosas visibles, podemos decir, cosas tangibles, dice no, pues les va bien, pero sabemos que el camino alejado del Señor, su fin es de muerte y una muerte eterna, dice la Biblia, entonces esto es a lo que quiero llegar, que mientras tu fe está en Cristo, no importa si te va bien, o te va mal, si hay salud, si hay enfermedad, y como decimos, a veces es más fácil decirlo que experimentar, pero si tú tienes esa comunión con Dios y buscas constantemente de Él, vas a entender que no importa por dónde Dios te lleve, es de bendición, y es favorable para tu vida espiritual, entonces es algo interesante, pero tenemos que buscar siempre aumentar esa fe, y si alguno de los que nos escuchan, o vean, piensan que en este momento no tienen tal fe, pídenla, Dios anhela, y Dios les, qué bonito es Dios, ¿no? Dios hasta te ayuda para que puedas encontrar, para que lo puedas encontrar a Él, el Dios puede aumentar tu chiste, es buscarlo de corazón, no sé qué tú opinas, Aarón. Pues sí, totalmente, es que creo que muchas diferentes experiencias con casos así, donde las personas le piden algo a Dios, y Dios les contesta que sí, Dios les contesta que no, o Dios les dice, espérame tantito, todavía no, y creo que yo, y creo yo por esto que la variedad de opiniones en este tipo de situaciones es debido a la variedad de experiencias que hay, pero al final todo se resume a lo que tú decías, Marco, a pedirle a Dios su sabiduría, pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe, también, porque solamente estrechando más nuestra relación con Dios, es que vamos a poder escuchar lo que Él quiere para nosotros. Esto, pues es simplemente como cualquier tipo de ejercicio, para que tú puedas utilizar bien un músculo, tienes que ejercitarlo, no puedes simplemente esperar levantar 300 kilos cuando nunca has ejercitado ni un solo día en tu vida, tiene que ser algo constante, tiene que ser algo progresivo, tiene que ser algo que vaya avanzando poco a poco, y en este caso nosotros tenemos que estar ejercitando nuestro oído espiritual para poder entender cuándo Dios está hablando a mi vida, y cuándo son mis propios deseos personales los que me están hablando, porque eso también he visto muchos, en muchas personas y en mí también, que muchas veces decimos, es que yo siento que esto viene de parte de Dios, porque es algo que me va a traer abundancia, porque es algo que me va a hacer feliz, porque es algo que me va a dar esto, porque es algo que me va a dar lo otro, tal vez te pueda dar cosas materiales, tal vez te puede dar cosas que en el momento te van a satisfacer, pero no por eso significa que venga de parte de Dios, hay que recordar también, bueno no recordar más bien, hay que analizar el por qué es que muchas celebridades en los últimos años, cuando están en el tope de su carrera, cuando ya lo han conseguido todo, empiezan a volverse a a un ámbito espiritual, o sea, son personas que nunca en su vida fueron espirituales, son personas que siempre están enfocadas, sobre todo los músicos, vamos a enfocarnos en los músicos, los artistas siempre están enfocados en su música, están enfocados a complacer lo que las masas de personal les pedían, pero llega un punto en sus vidas en el que de repente dices, ah mira, de repente empezó a ir a la iglesia, o empezó a meditar, o sea, se van por todos los lados, pero el chiste es que cuando el hombre ha alcanzado todo lo que este mundo le puede ofrecer, aún así se va a sentir vacío, porque hay un hueco en su corazón que no puede ser llenado por las cosas de este mundo, y este tipo de personas son testigos en carne propia de este tipo de casos, en donde ellos ya lo tienen todo, pero aún así les falta algo, y ese algo es la separación que tenemos desde nuestro nacimiento con Dios, es ese vacío que tenemos que llenar, es ese vacío que nosotros estamos constantemente buscando cómo satisfacer, y a veces buscamos en los lugares incorrectos, pero ahora nosotros sabemos cuál es el lugar correcto donde debemos estar buscando, que es buscar en la palabra de Dios, buscar en ayuno, buscar en oración. El otro día estaba viendo un video donde una persona le preguntaba a otra, le decía, oiga pastor, ¿qué es más importante, leer la Biblia, u orar? ¿Tú cuál consideras que es más importante, Marco? Voy a contestar con otra frase que me encontré, ¿verdad? A ver, a ver. Necesitamos de las dos, necesitamos de las dos, necesitamos orar, y me encontré una frase que me gustó mucho, dice, no, es cuánto sepas de la Biblia, es cuánto vivas. Ok. Entonces, hay que practicar lo que la palabra nos indica, y hay que siempre estar en constante oración, ¿verdad? Con Dios. Los dos te van a llevar siempre a tener una relación conmigo, así que, por los dos. Espero que esté bien, Aro, que la tire o no la tire. No, muy mal. Pues nomás porque estamos en vivo te voy a decir que, no, no te creas. No, sí, de hecho, sí. El pastor le contestó de una manera que a mí me gustó mucho. El pastor decía, tú preguntas el día de hoy, ¿qué es más importante, leer la Biblia u orar? Yo te respondo, ¿para ti qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante para vivir? Inhalar o exhalar. Como tú decías, Marco, las dos. Necesitamos de las dos para vivir. De la misma manera, no podemos nosotros querer vivir una vida cercana a Dios si no estamos constantemente alimentándonos de su palabra y fortaleciéndonos en oración y en ayuno. Nosotros necesitamos tener todo esto, no porque sea un requisito para obtener la salvación, sino porque es el medio que nosotros tenemos para poder fortalecer nuestra vida espiritual y para poder estrechar nuestra relación con Dios. No es obligatorio para la salvación, pero es un medio para que esa salvación pueda dar frutos en tu vida. Ahí está la diferencia. ¿Para ti qué es más importante, Marco? ¿Inhalar o exhalar? Yo digo que exhalar. No, no. Todos, los dos, los dos son buenos. Innecesarios. Deja tú, innecesarios. Y hablando de la necesidad del ser humano de reconectar con Dios, de restablecer esa relación con Dios y de fortalecer su vida espiritual, pues creo que es un buen momento para poder reaccionar o poder ver un video que preparamos especial donde estuvimos haciendo una serie de entrevistas a varios jóvenes y a varios hermanos en una, pues, una confraternidad, en un evento que si algunos estuvieron viendo ahí atentos en redes sociales por parte de Asambleas de Dios, el distrito norte de Chihuahua, la Sociedad de Jóvenes organizó una gira distrital donde estuvieron yendo a los diferentes, a las diferentes regiones del distrito a organizar, pues, eventos donde había talleres, donde había mensaje, había alabanza y demás, y se titulaba Somos Pentecostés. Y el tema general de todo esto se reducía a, pues, sí, se reducía a la búsqueda constante de esa relación con Dios, la búsqueda constante de ese avivamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te parece, Marco? Si ponemos el video para mostrárselos aquí a los internautas y también que todos ahí en casita puedan reaccionar a él. Adelante, adelante. Muy bien, vamos a darle. Lo vamos a poner aquí en la transmisión y de igual manera, ahí en la página de Facebook de Mapriceros Sin Filtro, ya está arriba el video para que ustedes puedan verlo y, pues, puedan reaccionar a ese video y a las respuestas con más tiempo y libertad. Vamos a verlo. Con fraternidades, un micrófono extraño y Mapriceros Sin Filtro. Vamos a las entrevistas. Mapriceros Sin Filtro. Mapriceros Sin Filtro. ¿Qué te parece, mamá, hep perhaps? ¿Qué te parece, mamá? 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 Bueno, allá es un micrófono extraño y aquí hay이�ironahajischik.com%. En esta ocasión, es una especie de Estamos en el último evento de la gira distrital, somos Pentecostés, y pues vamos a preguntar a los muchachos cómo les fue en esa experiencia, qué tal se la pasaron. Venimos aquí de parte de Matt, cristianos sin film. No te creas. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bendecido, bendecido. Excelente. ¿Cómo te llamas? Esteban Guevara. Pisaí. Every. Chuyo. Chuyo, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Es el primer evento que viniste de esta gira o viniste a todos los demás? A todos. ¡Qué bárbaro, excelente! Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Paola Bustillas. Paola, ¿de qué iglesia eres? Cordero de Dios. Cordero de Dios, excelente. ¿Juar es nuevo todavía, verdad? Sí, todavía. Excelente. Bueno, Paola, ¿este es el primer evento de la gira distrital al que viniste o ya has ido a otros? No, este fue el primero al que pude asistir. ¿De qué iglesia eres? El Cordero. Este es el primer evento de la gira distrital al que viniste o ya habías venido a los demás? Este primero. El primero. ¿Y cuál fue tu experiencia general de este evento? Una experiencia maravillosa, acercarnos cada vez más a Dios y pues estar firmes en su fe. Una experiencia mágica, yo digo, y pues me dio paz y felicidad. También le doy gracias a Dios porque pues pude estar en todos los eventos. Mi experiencia en todos los eventos fue una paz, un ayudamiento también. Este y pues saber que estar fervientes en el Señor es lo mejor que te va a pasar. Estuvo muy bonito. Estuvo algo que ya se necesitaba. Y pues el tema 10 de 10, ¿verdad? De lo que da justo, ¿verdad? Cuando se necesita. Ah, pues la verdad fue muy bonita porque fue recordar lo que ya anteriormente en iglesia ya se me había inculcado. Este fue retomar y volver otra vez al pensamiento que Dios ya me había dado a mi vida. Este y volver a sentir su presencia que nunca está de más todos los días sentir el toque de la presencia de Dios. El hecho de poder que vengan todos los jóvenes de toda la región, que se reúnan e invitar a más gente para que vea lo bonito que Dios trae para cada uno de nosotros. La pasé muy bien y que padre que se hagan estos eventos para los jóvenes porque pues hace falta. ¿Qué consejo tendrías tú para los jóvenes después de todo lo que viviste el día de hoy? Pues el único consejo que tengo es perdurar, aguantar hasta el final porque ¿sabes algo? Al final todo vale la pena para todos los que están en Cristo. Que si todavía no se deciden, que tomen la decisión para servir a Dios porque es la mejor decisión que pueden tomar. Que su corazón nunca deje de latir, que su espíritu no deje de estenerse cuando la presencia de Dios está tan palpable. Y como ahorita somos una generación, la que estamos en un peligro tan latente, pero también podemos ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas y seamos de bendición a todos. Que no dejen que lo que Dios inició hoy en nosotros se apague. Que no dejen que esa llamita que quizás estaba apagada y que volvió a encender, se vuelva a apagar. Sino que la mantengamos ahí viva y que la mantengamos ahí dándole airecito, ¿verdad? Para que crezca mucho más. Excelente, hay que mantener viva la llama. Del Espíritu Santo, no del amor. Bueno, también no, pero los que tienen pareja. Escuchen y vean todos los episodios aquí de MAD, ¿verdad? Que están muy padres, están muy padres. ¿Habes una promoción de lo que estás trabajando tú? Eh, pues pueden checar también la página de Shekina, 95.1 FM, es radio y también estamos en Roku como Shekina TV. Lista, muy bien, sorpresa para que esté mejor. Bueno, Dios lo bendiga, aquí estamos con el grupo de Alabanza que nos estuvo apoyando en este evento. ¿Cuáles son sus nombres? Sarai. David el Guapo. David. Guitarra. Jare. Livni. Alexia. Y Omar. Pues, estuvo interesante, vi a personas que se gozaron, otras que se durmieron, ahí hay alguien que se durmió. Pero estuvo chida, la presencia de Dios estuvo con todo y pues Dios hizo la obra. Para nosotros creo que hablo por todos, fue un privilegio que nos hayan prestado los altares. Estuvo muy padre la experiencia, conocimos e hicimos amigos que van a jugar para toda la vida. Y pues nada, les agradecemos la oportunidad. Bueno, continuando con las entrevistas de esta ocasión, aquí nos encontramos a una señorita bastante, pues bastante hermosa y que tiene un outfit increíble ahora que lo estoy notando. ¿Cuál es tu nombre? Karime. Karime, excelente. ¿Este es el primer evento de la gira institucional al que vienes o ya habías venido a los anteriores? Es el primero. Me pareció muy bonito, la verdad, el mensaje muy, muy, muy directo, muy bien, muy apegado al tema. Ok, y bueno, ¿cuál es algún consejo que tú tengas para los jóvenes luego de todo lo que viviste el día de hoy? Vengan a este tipo de eventos, hay, este, mucha bendición, la verdad, se siente muy bonito el espíritu, es muy bonito, vengan a este evento a los próximos. Pues ahí está la invitación para que nos acompañen a todos los demás eventos regionales, seccionales y distritales que van a estar viendo aquí en el norte de Chihuahua. ¿Por una coca o por una entrevista? Claro, ¿qué? ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Alexis. Excelente, mucho gusto, Alexis. Yo estoy ligado. ¿Cuál fue tu experiencia con este tipo de eventos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto? El movimiento del espíritu santo ha sido, pues, muy notable en cada una de las giras que he estado, pues, me ha gustado mucho, la verdad. Es algo que me llevo bien marcado. Lo más importante es entender que el proceso no se trata solamente de que la promesa se cumpla, ¿no? O sea, como que dando a entender es, el proceso se puede disfrutar en cuando Dios te está transformando, cuando Dios está hablando a tu corazón. Ahí es cuando todavía puedes encontrar en medio del desierto buenas cosas. Y cuando llega la promesa, pues, disfrutas todavía más las cosas. ¿Qué personaje bíblico favorito? Jesús. Jesús. Ho. Ho. Ok. Es que ya dijeron David y todo. ¿Quién sabe? A lo mejor no. Yo creo que a mí me gusta mucho Jeremías. Creo que es mi personaje favorito porque, pues, aparte que le tocó vivir en una época muy complicada, pues, siempre tuvo como esa esperanza, ¿no? Siempre tuvo como esa esperanza en el Señor y si habló, aunque vas a hablar y no te van a escuchar. Entonces, pues, en realidad él estaba contento con eso, ¿no? Y aunque murió horrible, pues, él estaba también feliz, ¿no? Entendiendo y visualizando un poco de lo que Cristo iba a hacer, ¿no? Y, pues, diciendo las cosas. Pues, yo lo bendiga, hermanos, ¿cómo se llaman? Gabriel Quiñones. Bernardo. Kiko Padilla. Bruno Quiñones. Pues, gracias por todo el apoyo que han estado poniendo para este tipo de eventos, la verdad, ha sido una gran bendición y, pues, en esta ocasión me gustaría preguntarles cuál fue su experiencia general después de todo esto y qué consejos tienen para los jóvenes luego de todos los temas que se estuvieron abordando y toda la experiencia que se vivió. El rescato mucho del evento es el trabajo de la directiva. Creo que es tiempo de trabajar en equipo. El individualismo ya es algo que quedó atrás. Yo creo que hoy la Iglesia de Cristo, los grupos de jóvenes, los eventos, no se trata de la fuerza de uno, sino de la unión de todos. Y eso es lo que yo rescato de aquí. Gabriel, algo que vi durante el evento y que espero se pueda seguir repitiendo es ver jóvenes apasionados, jóvenes que estén buscando de la presencia de Dios, jóvenes que estén dispuestos a ir realmente más allá de creerle a Dios, que Dios tiene planes para ellos, ver jóvenes quebrantados. Y como mencionó el pastor durante su taller, que a través de lo que Dios hace con nosotros podamos ser testimonio y que podamos impactar la vida de otros a través de lo que hace Dios en nosotros. No, pues igual, tengo mucho tiempo en la asamblea de Dios y no había visto este trabajo. Creo que, no sé si es importado del Distrito Sur, pero la verdad yo lo aplaudo mucho. La verdad, muy honestamente aplaudo que hagan esto. Yo le he platicado a Yona, justamente a Yona, que hacía falta este movimiento que están haciendo ahora. Y, por ejemplo, la banda de los chavitos, o sea, eso se ve que hay una intención muy padre. Y lo otro, pues ver a los jóvenes, o sea, que este lugar esté lleno, nos habla que la asamblea de Dios está vivo y que hay hambre por Dios. Pidieron también un consejo a los jóvenes. Mi consejo sería no dejen de asistir a su iglesia, apoyen su grupo de jóvenes, que Dios quiere hacer grandes cosas en esos grupos de jóvenes. Entonces, un saludo para todos. Y ya para terminar, ¿personaje bíblico favorito? Elías. Elías. Abraham. Abraham. Moisés. Juan. Gracias por todo el apoyo, todo su trabajo y que Dios les bendiga. Felicidades. Cierto. ¿Eh? ¿Qué bole, qué bole, qué bole? ¿Cómo ven las entrevistas ahí en el evento de Somos Pentecostés? Donde según David, varios se durmieron, ¿eh? Así que aguas. A ver si no salen por ahí las fotos de fondo así. Estaban descansando en la presencia del señor. Eso. No, la verdad es que, pues, fue una bendición muy bonita. Yo solamente pude asistir el último evento. No me fue posible asistir a los demás que estuvieron haciendo. Pero la verdad es que, pues, fue una experiencia muy bonita la que se tuvo y, pues, varios de los jóvenes, varios amigos míos que estuvieron yendo a todos los demás eventos, pues, pueden testificar también que fue una gran bendición que el señor, pues, que Dios se estuvo moviendo muy bonito ahí en esos eventos. Y, pues, gracias a todas las personas que apoyaron para que esto fuera posible. No, sí, se vio que se le estaban pasando suave y, pues, hay bastantes consejos, ¿no?, en estos videos. Así que hay que tomarlos, hay que tomarlos porque... Así es. Sí, sí, sí. Hay que seguir adelante. Oh, y luego, ya para terminar en el evento, no sé si así fue en todos, pero al menos en este. Ah, no me acuerdo qué canto empezaron a cantar, pero estaban a brinque, brinque todos. Ay, hasta sentí bien gallo porque estaba temblando el piso y ya me estaba dando miedo a mí. Y no, no, aquí se va a caer esto. Tranquilo. Ah, estuvo suave. La verdad, estuvo muy bonito. Gracias a Dios. Y, pues, bueno, Marco, continuando con el programa. He estado teniendo algunas preguntas muy en la mente los últimos días. Quisiera ver si tú me pudieras ayudar para responderlas. ¿Cómo ves? A ver, vamos a darle. Si no te contesté, fue el profesor. Ese rol lo estamos viendo ahora. No me cambies de tema, por favor. No, no, porque, pues creo que esto es algo que es importante aclararlo. Creo que nunca lo habíamos aclarado en MAD, al menos no como en una pregunta en específico, pero sí lo mencionamos de vez en cuando. Y esta pregunta es, ¿qué significa tener temor de Jehová? ¿Qué significa tener temor de Jehová? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque si no eres cristiano, por lo general, piensas que es, literal, tener miedo. Tener miedo puede ser de un juicio, tener miedo de que te van a enviar al infierno. Pero esos son los pensamientos, tal vez son comunes, ¿no? O que tengamos, a fuerzas, miedo de las consecuencias. Pero en este caso no estamos hablando como creyentes, como personas que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hemos decidido vivir según sus estatutos. Nosotros tenemos un profundo, no respeto, sino una reverencia. Porque a cualquier gente le podemos tener respeto, pero la reverencia es algo muy propio de Dios. De la forma que yo lo pude pensar es para los que tienen una figura de autoridad. Ya sea papá, mamá, abuela, abuelo, tío, o hasta en el trabajo, ¿no? Tú puede que te lleves bien, o en el caso, en mi caso, de mis papás. Yo sé que me quieren, yo sé que ellos velan para que yo esté bien, ellos hacen lo mejor para que yo pueda sentir que soy amado. Pero no es como que me dé ganas de ver un día enfadado a mi papá o a mi papá. Y menos conmigo. Entonces, yo quiero mucho a mis papás. Y busco hacer ser obediente, ¿verdad? Que no es que... A veces, a veces se equivoca. Pero yo lo comparé con ese temor. El hecho de tener un amor profundo, un respeto, pero aún así entender que son una figura de autoridad y que ellos tienen el poder de regañarte. ¿Verdad? Me han regañado muchas veces, pero los sigo amando y sé que ellos me siguen amando. Entonces, este es el temor que hace referencia a la Biblia. Y al contrario, la Biblia te invita a que tengas este temor para que encuentres la verdadera sabiduría. Para que encuentres cómo aplicar todas las cosas correctamente. Porque de nada sirve no tener reglas, ¿verdad? Porque entonces puedes hacer todo. Porque no importa lo que hagas, te siguen amando. No, no, el temor de Jehová es entender esto. Entender que Dios quiere que tú obedeces a sus mandatos. Quiere que sigas sus ordenanzas. Entendiendo que Él te ama para siempre, perfectamente. El amor es permanente. Él quiere estar contigo. Él te va a cuidar. Él te va a proveer. Él te va a sanar. Y cuanto más. Pero este es el temor de Jehová. Y es una buena pregunta porque no todos lo entendemos. Muchas veces decimos es tener miedo. Y no es tener miedo. Es entender de que hay límites. Y esos límites son para beneficio del creyente. Así es. Es temor de Jehová, no temor a Jehová. Es diferente. Así es. Así es. Barrasano. Pues sí, Marco. Fíjate que yo, algo que encontré y me gustó mucho, luego de estar buscando para esa pregunta, es el temor de Jehová no es, como tú lo decías, no es un miedo a Dios. Sino más bien, surge del correcto entendimiento de la naturaleza de Dios y de la misión de Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino Jesús a la tierra? Para predicar de el amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón, de los pecados, del arrepentimiento, de la antigua vida. O sea, el plan de salvación, en pocas palabras. Entonces, parte de lo que Jesús decía no era que tú puedes hacer las cosas bien por tu cuenta. Sino que más bien, teníamos que negarnos a nosotros mismos para dejar que sea la voluntad de Dios la que reine sobre la nuestra. Esa era la misión de Jesús. Que cada uno entregáramos nuestra vida a Dios. Y hablando de la naturaleza divina de Dios, me gustaría mencionar también otra vez un video que vi. Siempre me la paso yo viendo videos así. Cristianos, cristianos. Claro, claro. No, no, no. No, en YouTube de repente me pongo a ver documentales o videos así de predicaciones o de debates. Entonces, claro, siempre y cuando se haga lo correcto, pues está bien. Y en uno de ellos, alguien del público le hacía una pregunta al que estaba hablando. Y le decía, ¿cómo es posible que solamente porque Adán y Eva hayan comido del fruto de un árbol, el castigo haya sido tan severo, tan severo, que haya afectado incluso a las personas que están naciendo hoy en día? Entonces, el que tenía el micrófono, como que hasta se quería reír y dijo, ¿tan severo realmente fue el castigo? ¿Tan severo realmente fue? Porque estamos hablando del creador del universo, el que te dio la vida a ti, el que me dio la vida a mí, el creador de todas las cosas, el que permite que el sol pueda salir en la mañana, el que permite que los aves puedan obtener alimento. El Dios de este universo, nuestro Dios, nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Estamos hablando de Jehová, de Dios. Y luego nos ponemos a ver que nosotros somos simplemente seres que venimos de la tierra. Seres formados de la tierra, sin conocimiento de las cosas pues como son realmente, que apenas estamos empezando a conocer la naturaleza que Dios nos dio, que ni siquiera somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Un ser que vino de la tierra se puso a desafiar las reglas del Dios creador de todo el universo. Era para que Dios simplemente hubiera hecho así, para eliminar a toda la humanidad, dos, en ese momento, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este ser de la tierra desafió al Dios del universo, en lugar de desatar su ira contra la nieva, lo que hizo fue sacrificar a unos animales para cubrir sus cuerpos. Los guió a donde ellos debían empezar a estar y estuvo con ellos constantemente para guiarlos por todo el camino. Y aún así, miles de años después, envió a su único hijo para poder darles esta nueva oportunidad de ser salvos y de reconciliar su relación con Dios. El castigo no fue tan severo, de hecho, fue misericordioso además, no lo merecíamos. Pero no es hasta que no entendemos nuestra posición en relación a Dios que podemos empezar a realmente entender y apreciar lo que significa tener temor de Jehová. Porque no es como, como tú lo decías, Marco, no es como si simplemente estuviéramos hablando con una autoridad nuestra. O sea, sí, con nuestro papá. Muchas veces que se nos suelta decir algo que no y ándale una cacheta. Ah, no te creas. Pero, o sea, si muchas veces tenemos ese miedo, no por tener miedo a nuestros padres, sino por el respeto de no querer faltarles al respeto o de no querer decir algo que está fuera de lugar, no lo hacemos. Nosotros decimos, pues con más ganas con Dios, pero muchas veces nos ponemos de arrogantes y de pretenciosos a decir, es que yo no te pedí que me crearas Dios, es que tú me creaste porque tú quisiste, ahora déjame vivir como yo quiero, ¿no? Eso no significa que no haya consecuencias. Hasta que no entendemos que Dios es Dios y que nosotros somos nosotros, no vamos a poder realmente entender que el temor de Jehová no se trata de una opresión de Dios a nosotros, sino se trata de un respeto por la posición que Dios merece y que tiene en relación a lo que nosotros somos realmente. No es desprestigiando a nadie en nosotros, no estoy diciendo cosas que están fuera de lugar tampoco, es la verdad. ¿Quiénes somos nosotros en comparación a Dios como para desafiarle? Realmente no somos nadie. Entonces hay que procurar dejar nuestra voluntad para adoptar la voluntad de Dios. Esto solamente lo vamos a lograr si reconocemos quién es Dios y si le damos su lugar, no teniéndole miedo, pero teniéndole ese respeto reverencial, como tú decías, que Dios se merece. Así es, así es, así es, es necesario, ¿verdad? A veces recordar, ¿quién es Dios? Yo creo que esa es la, 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 la cuestión. A veces vivimos tanto, nomás nuestro día a día, vemos a otras personas y se nos olvida, la verdad, ¿quién es Dios? ¿Qué, qué hace Dios? ¿Cómo es Dios? Y como no lo vemos, no hay, y deja tú, a veces no interactuamos con él, o sea, no lo buscamos, entonces se nos olvida, se nos olvida de quién estamos hablando verdaderamente. Eso, yo creo que todos en algún punto, ¿verdad? Hemos llegado a cometer ese error de olvidar de quién verdaderamente estamos hablando, porque es cierto. Así es. Es cierto, es cierto. Y eso, eso pues, ni qué verdad, no podemos decir lo contrario, sí es cierto, no somos mucho. Y aún así, Dios, ahora sí quiso bastante. Bastante, bastante. Siempre que veo situaciones así en las que la gente dice, no, es que tú tienes que poner a prueba a Dios, porque si te hace lo que tú le pides, entonces es que es verdad, con ganas de decirle, dijo, cállese un ratito, duérmase mejor. Así como, ¿quién eres tú para andarle ordenando a Dios? Por Dios, por Dios, ¿no? Ahora sí, por la frase, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, no? Pero bueno, ese es un error que cometemos muchos de nosotros, por la cultura en la que hemos vivido, por nuestras deseas personales, por cualquier cosa. Pero simplemente es, para resumir, tenerle temor a Dios, tenerle temor, tener temor de Dios, de Dios, de Jehová, no es tenerle miedo a Dios. Es simplemente mantener ese respeto reverencial que Dios merece, por la posición que Él tiene. Y hablando de la posición de Dios y de la naturaleza divina que tiene, hay otra pregunta que muchas veces no hacemos, y es la siguiente. ¿Qué significa que Dios es infinito o eterno? Comenta, Marco, comenta. Yo aquí saco mi libretita y mi lápiz para anotar lo que digas. O sacas tú y le vas a decir, no es cierto. Aquí no dice. Aquí no dice. Esta pregunta es muy buena, porque a veces tampoco no entendemos a qué nos referimos cuando decimos que Dios es eterno. O simplemente, no sé si te ha pasado que dices, es que Dios es eterno. Y tú comienzas a hablar, por ejemplo, yo me muevo más en el área, ¿no? De aprender un poquito cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo, y decimos, todo tuvo un origen. Todo lo material, ¿verdad? Todo tuvo un origen. Algunos lo llaman el Big Bang, nosotros lo conocemos como la creación en el Génesis. Y dicen, entonces, alguien tuvo que crear a Dios si existe esta cosa, ¿no? Que es de causa, y preguntan, ¿quién creó a Dios? Y tú dices, es que nadie pudo crear a Dios, Dios es infinito. Pero tú me acabas de decir que todo tiene un origen. Por eso creo que esta pregunta es importante que entendamos. Cuando decimos que Dios es eterno, es precisamente eso. Que no hay un límite. Y porque no hay un límite, no hay un origen. No es posible que haya algo fuera, dentro, haya algo atrás o adelante. Donde veas, siempre lo vas a encontrar a Él. Y esto es hablando fuera de lo material, ¿verdad? Porque tenemos un concepto, tal vez en las matemáticas, que es infinito. Y pensamos que es algo que dura mucho, pero tiene su origen. Y no. Dios no tiene origen, no tiene un punto fijo donde digamos, aquí comenzó Él. Al contrario, nosotros somos los que tenemos ese punto, ¿verdad? Así que cuando decimos que Dios es infinito, es eso. Que no hay un lugar donde te puedas encontrar y decir, aquí Él comenzó. Porque Él siempre ha sido. Así es. Y porque Él siempre ha sido, Él ha visto todo. Y como Él siempre ha sido, Él también lo sabe todo. Él puede todo porque siempre ha estado. Él ha estado siempre en todo. Entonces ahí entendemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omni... Me falta uno. Presente. Omnipresente. Gracias, gracias. Así es. Entonces... Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Y me gustó lo que decías del infinito. Porque nunca lo había pensado así, pero sí es cierto. Muchas veces al pensar matemáticamente en el infinito decimos, Ah, es que son muchos, pero muchos, 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 muchos números. Y pues bueno, tú eres matemático, tú sabes más de esto que yo. Pero tengo entendido que no es necesariamente eso. Y hablando en el concepto de eternidad, hablando en el concepto del universo, La palabra eternidad no quiere decir que vive muchos años. La palabra eternidad hace referencia más que nada y sobre todo enfocándonos a la naturaleza de Dios, a que no está sujeto al concepto tiempo. Entonces, algo que dure muchos años, pues dura mucho tiempo, pero está sujeto al paso del tiempo. Pero algo que es eterno, o más bien Dios que es eterno, no está sujeto a esta limitación del tiempo. Entonces, claro, Dios, pues sí, muchos años, en lo que es nuestra perspectiva, ¿no? En la perspectiva del ser humano es como que no, pues Dios siempre ha estado, pues Dios vive muchos años. Pues en nuestra perspectiva, sí, pero realmente es que a Dios no le afecta el tiempo. Realmente Dios no está sujeto, no está, por decirlo de alguna manera, esclavizado al concepto del tiempo como si lo estamos nosotros. Que a nosotros el tiempo nos afecta, nos envejece, nos saca arrugas, nos saca canas. Pero a Dios no le afecta el concepto tiempo, porque Él está fuera de este universo, Él está fuera del concepto tiempo. Recuerden lo que decía Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, concepto tiempo, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Tres cosas fundamentales de nuestro universo, el tiempo, la materia y el espacio. Pero Dios ya estaba desde antes, Dios ya estaba desde el concepto, o desde la creación del concepto del tiempo. Apocalipsis 1.8 dice, Ahora, muchas personas utilizan este versículo para decir, Ah, es que como ahí dice que es el alfa y el omega, quiere decir entonces que sí tuvo un principio y sí va a tener un fin. No, lo que está diciendo aquí es que incluso para el principio de la creación y en el fin de la creación, Dios ya es. En el principio, Dios ya existía. En el final de la creación, Dios va a seguir existiendo. Dios ya es. No digo ya era, digo ya es. Porque el concepto ser engloba los tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Eso es el concepto de la eternidad. ¿Cuál era el nombre de Dios que englobaba todo esto? El Dios soy. O su nombre. Yo soy. Así es. O su nombre. Diles que yo soy te envió. Así es. El eterno. El eterno. Esta pregunta se me hace muy buena porque, como decíamos antes, así como vivimos y vemos y hacemos, se nos olvida a veces quién es Dios, también se nos olvida su naturaleza, tal cual quién es. Entonces queremos a veces encapsular a Dios en este universo, en este plano. Bueno, y aún así en los que no conocemos, ¿verdad? Diferentes dimensiones que por, ya esas son otras cosas de ciencia, pero queremos encapsular las fuerzas en esto que conocemos. Y él está muy afuera de eso. Como dijo Aaron, pues sí, él ha vivido todos los años, pero también más. Él ha vivido más que eso. Entonces, es una buena pregunta porque te hace pensar, te hace pensar que él no está igual, él no está atrapado, digamos, que en este plano de tiempo, materia, como tú y como yo. Y te pone a reflexionar un poquito más y luego comienzas a decir, ah, pues sí, cierto, el hombre, ¿cómo somos buenos para quejarnos siendo nada? Silvia, Silvia. Silvia, él es todo. Él es tú, él es todo. Entonces, qué importante es reflexionar en la naturaleza de Dios y quién es Dios. Porque te vas a encontrar con su misericordia y su amor. Que es siempre el mensaje que uno quiere compartir, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de todo lo que somos, cómo nos revelamos, Dios mandó a su hijo unigénito, ¿verdad? para que muriera por ti y por mí, sin preguntarlo, porque él sabía que no era necesario, por amor, por amor, él entendía que nuestra condición como pecado nos iba a llevar a la muerte, y a él no le agradó eso, entonces nos dio una solución, la cual fue la muerte de Jesús en la cruz, y nos prometió estar junto con él, igual con la resurrección de Cristo, esto lo podemos ver, así que todo lo que veamos aquí siempre nos va a llevar a eso, al mensaje del evangelio, y nos hace reflexionar en que hacemos mal, y es necesario arrepentirnos de ese mal con Dios, y comenzar a vivir como a él le gusta, como a él le agrada, y podemos hacer, y cómo vamos a saber cómo vivir como a Dios le agrada, buscándolo en la oración, buscando mediante la lectura de la palabra, el ayuno, asistiendo a nuestra iglesia, que estoy seguro que Dios siempre nos llevará al lugar correcto, pero ese es el punto, ¿verdad?, de todas estas preguntas, estas dudas, estos comentarios, simplemente decirte que Dios te ama, Dios quiere que estés contigo, y Dios quiere estar contigo en todo tu caminar, en lo bueno y en lo malo, él quiere estar presente, para que así puedas estar seguro que todo es para bien, y que no importa, no importa, él quiere estar ahí presente, y como decía, creo que una de las hermanas o hermanos que pasaste en los videos, hoy es el día, yo creo que hoy es el día para que se acerque, me gustó mucho ese comentario de, ya no me acuerdo si fue una de las que entrevistaste, pero es cierto, hoy es el día para buscar de Dios. Así es, no hay que dejar pasar un día más, porque no sabemos que vaya a pasar el día de mañana, no sabemos si vamos a seguir aquí, no sabemos si vamos a tener un accidente, pues, no es por miedo, pero es de sabios reconocer esto y aceptar que necesitamos de Dios en nuestra vida. Bueno, pues bueno, vamos a continuar aquí con el programa, ya estamos a punto de terminar, ya este, ahorita, ahorita concluimos, pero antes, pues, como ya saben todos ustedes, siempre pasamos a nuestra sección para leer los comentarios que ustedes nos van dejando, los saludos y demás cosas, y después de los comentarios, tenemos una invitación a un evento, pero, pues, vamos a leer lo que nos dicen las personas antes de eso, ¿sale? Vamos por allá. Lo que tenemos es de Paula González, dice, hola primo, yo te respondo, hola prima. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mucho lo platicamos. Este, ¿cómo, cómo se decía? Manda inbox, ¿no? Que te invito a un café, que te invito a un café y un pan. Sí, 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 un café tapado. Ándale. Que yo creo que sí saben todos los de aquí, porque, pues, la mayoría que he visto que están conectándose son de los que sí son bien cafeteros, pero para los que no sepan, un café tapado es un cafecito así, en su taza o en su café, en su vaso, lo que sea, con una concha hacia arriba del café. Qué rico. Es un café tapado. Hombre, ya se me antojó. No he comido. Ahorita, ahorita me voy a ir a agarrar una manzana o algo, porque ahorita ya estoy muy cansado como para cocinar. Y es noche. Y el siguiente comentario que tenemos es de Enrique Alonso, dice, Buenas noches, muchachos, Dios les bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo que nos das cada semana que nos conectamos. Esperemos, bueno, esperamos más bien que estés pasando una muy bonita noche ahí junto a tu familia. Dios te bendiga, hermano. Y también otro comentario de mi hermana. Dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Anita. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si faltaste tú de salir en el video, es que ella fue la camarógrafa, por eso. Ah, ok. La próxima voy a llevarme un espejo para ponerla así y luego ponerle el micrófono así para que se refleje ella mientras se está grabando. Y que ella misma se haga las preguntas y se las responda. Sí, sí, sí. ¿Te harías algo así? Pero bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí hemos visto que varias personas estuvieron conectando. Muchas gracias por el apoyo. Que les bendiga. Ahí les recuerdo que en la página de Facebook acabamos de subir el video de las entrevistas para que ustedes puedan ir a checarlo. Vayan a dejar su like, su mencocora, su menrisa, pues si quieren. Lo único que sí vi es que como que no aparece en la página de publicaciones. No sé por qué. Pero si te vas a los videos que hemos estado subiendo, es el primerito que va a salir porque es el último que subió. Entonces, pues ahí también pueden estarlo compartiendo. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar a... Compartirlo del evento que tenemos, pues no en puerta, pero sí dentro de un mes. Que es este evento que se estará llevando a cabo el 24 y 25 de noviembre. A ver, vamos a ponerlo ahí porque no nos vemos. Ahí está. 24 y 25 de noviembre en la iglesia Encuentro Familiar Casa del Rey. Y se va a estar llevando a cabo este evento a viva a los jóvenes de... Bueno, la Sociedad Juvenil de Contraste, que es del grupo de jóvenes de ahí de Casa del Rey, nos llegó a hacer esta invitación para que las compartiremos con ustedes. Y pues aquí, como pueden ver en la imagen, tiene todo el programa. Empieza el viernes 24 a las 6.30 pm. Luego van a tener su inicio con su grupo de alabanza, su predicación y demás. Y luego reanudan el sábado 25 a las 3 pm, donde van a tener su bienvenida. Van a tener un taller titulado Conspiranoicos. ¡Uh! Interesante. Van a tener, pues también, su alabanza, su predicación y demás cosas. Van a estar algunos talleristas invitados. Tenemos al hermano Lorenzo Morales, al hermano Jonathan Gallegos y también a Beto Madrid, que van a estar acompañando durante este evento. Y pues, algo que se me olvidaba... Ah, sí. Este evento tiene un costo de 50 pesos para la pulsera ahorita y creo que el día del evento va a tener un costo de 80 pesos. Entonces, vayan apartando su pulsera de una vez, vayan llamándole ahí a su líder juvenil si es que quieren asistir a este evento. O también pónganse en contacto directo con los jóvenes, con los líderes juveniles de Casa del Rey o del Sembrador, que son las sociedades de jóvenes de contraste y de raíz. Y pues bueno, vamos a irnos preparando para este evento Aviva 2023, 24 y 25 de noviembre en Encuentro Familiar Casa del Rey, empezando el 24 a las 6.30 pm. Vamos a prepararnos para esto. Va a ser una gran bendición con todas las cosas que se están planeando. Y pues nada, ahí está la invitación hecha. Esperemos que pueda ir bastante gente, que puedan aprovechar eventos como estos. Y pues, sin más que agregar, ahora sí, vamos a estar haciendo una oración para concluir con el programa del día de hoy. Muchas gracias por conectarse, todos los que nos estuvieron apoyando. Vayan ahí a compartir y dejar una reacción en el video de las entrevistas que estuvimos subiendo. Hemos estado subiendo diferentes videos con formatos de programas diferentes. Algunos de ustedes pudieron estar viendo a lo mejor que en las semanas pasadas estuvimos subiendo un video donde estábamos en una mesa platicando entre varias personas. Y próximamente vamos a estar subiendo videos con formatos a lo mejor un poquito diferentes a lo que están acostumbrados. Pero el chiste es ir intentando nuevas cosas, ir haciendo más proyectos e ir ampliando el alcance que tenemos. Acompáñenme si están en la posición de hacerlo. Vamos a estar orando, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a empezar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber estado aquí en este programa, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permitiste compartir este tiempo. Puedes reflexionar en la gran magnitud de tu presencia para nuestra vida, Padre Santo. Tu grandeza, tu gran misericordia, tu gracia y tu amor para nosotros, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado porque a pesar de que a través de problemas tan insignificantes se nos olvide todo lo que tú nos das, Padre Santo. Te pedimos que tú nos recuerdes constantemente las grandes maravillas que tú nos regalas todos los días, Padre Santo. Te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe. Te pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender que es necesario estar contigo, que es necesario acercarnos cada vez más a ti, Padre Santo, que es necesario estudiar de tu palabra y poder platicar contigo todos los días de nuestra vida, Padre Santo. Gracias por todas las cosas que estuvieron viviendo, por el evento de Somos Pentecostés, por las entrevistas, por estos próximos eventos que tenemos en Puerta, Padre Santo. Gracias por todo esto. Te pedimos que tú cuides y lleves con bien a todas las personas que están escuchando este programa, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para poder platicar con ellos, Padre. bendice a Marco también que se prepara para estos programas, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos dentro de algunas semanas. El próximo martes vamos a estar ahí en La Voz 101.3 FM compartiendo un programa a la misma hora en el mismo canal. Sí, 101.3. En el mismo canal. Muy bien. Dios le bendiga. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.